qué onda chicos de youtube siempre viene un nuevo vídeo de fortnite mobile en este caso voy a personalizar el hood ya sabes que en los directos suelo personalizar siempre ves un hood diferente todo un tipo de personalización porque soy una persona que cuando estoy en combate cuando están puseando mucho ruseando me pongo muy nervioso y me lío en la construcción y también porque muchos me decís oye cómo configura el hood a mí no sé cómo configurarlo no sé cómo esto no este vídeo voy a especificar cómo se configura exactamente el bus puedes configurar el bus como quieras al menos lo único que nos pueden modificar es el botón en el joystick izquierdo que no se puede modificar no se puede poner flotante el flotante es que no aparece en la pantalla pero al tú poner el dedo en la parte izquierda de toda la pantalla de la mitad la pantalla izquierda puede aparecer en cualquier lado vale ese es un joystick flotante informe y todavía no está no sé por qué si eso lo tiene que tener todos los juegos de este estilo shooter x también como pueden ver en la parte superior arriba dice tempestad tengo 60 fps si estoy jugando en móvil como hago para tener eso es un mod en cual se instala y salen los los fps ahí y te da 30 fps más que funciona si hace ver el juego más fluido te ayuda un poco no en realidad no porque hace la minimación de los 60 fps y como esto no es oficial es tarde un poquito una mes una milésima de segunda en construir una pared también eso es lo que yo he notado así que no te da ningún beneficio construye más lento ok vale así que vamos a en este caso yo le he vuelto instalar como puedes ver se ve diferente si ves esto se nota diferente el baile y todo eso vale ahora lo que voy a hacer es a personalizar el como puedes ver en la parte por ciento tenemos un montón de de botones como puedes ver tenemos el 1234 y el pico ya tenemos botones de correr currar la construcción etcétera y lo que voy a hacer yo es que he pensado en un nuevo cut y tengo esto por aquí vale en nuestro por aquí tengo esto por acá y tengo esta barra aquí que a veces no te vamos a verlo no sé por qué y me gustaría modificar el put de tal manera que siempre me lleve la construcción y poner esto aquí vale y para poner esto aquí esto esto voy a persona esto es un nuevo que al menos hoy estoy ya está pensando porque siempre me confundo con la construcción entonces lo que voy a hacer es hacer esto lo puedes hacer esto lo puedes hacer más grande puedes poner automático vale lo puedes poner construcción y combate esto lo podemos hacer ahora y lo podemos el 1 el 0 o el 1 sería si lo pongo construir lo pongo automático vale vamos a poner ese ahí después lo modificamos lo podemos hacer más grande así que para no iría me la construcción puedo poner eso ahí vale este ahí lo hacemos un poco más grande y este también que son las las dos cosas esenciales que se usa vaya menos sería yo para no confundirme eso hay esta barra que es la la puedo poner la puedes poner en cualquier lugar voy a poner eso ahí voy a poner esto un poco más abajo que son mis mis tres cosas que utilizo vaya eso no me deja subir esto lo vamos a poner un poquito más grande que esto casi no se usa y que más se usa es esto esto vamos a poner un poco más grande lo ponemos en este vamos a poner un poco más grande que es el botón esencial para disparar que si no dispara están muertos entonces para no fallar se pone un poco más grande para esto esto mira está por aquí podemos ponerlo aquí vamos a poner un poquito más grande esto lo vamos a quitar eso casi no se usa esto vamos a poner ahí y esto lo ponemos encima esto solamente saldrá cuando vas a construir esto vamos a poner aquí y éste lo vamos a poner aquí también en la encima de la mira vale éste no se usa así que vamos a quitar y vamos a traer esto esto también lo podemos traer lo podemos traer aunque casi tampoco no se usan porque por algo lo han ocultado así no se utiliza ese botón vamos a ponerlo más o menos aquí ahí y éste lo vamos a poner aquí también ahí vale y lo aplicamos ahora cerramos esto esto también lo podemos modificar todo esto ahora éste lo corremos un poco y éste también porque es el botón que se utiliza más que todo para jugar con la ipad y se pone así ahora esto lo voy a poner aquí yo voy a poner un poco bien cuadradito y esta munición vamos a poner aquí esta munición casi no importa porque como ya sabe ahora voy a entrar en un patio de juego voy a ponerle no completar vamos a ver el putz y eso vamos a ver el putz yo quiero hacer un putz en cuando me equivoqué para nada sabe o sea que construya me ruse no me equivoqué no sólo sólo una persona muy nerviosa así que a veces también falla el botón cuando tienen este mod a veces falla el botón de construir por ejemplo en el directo de ayer los que los vieron ponían una pared y no solamente me pasa a mí muchos deseos que te quejas que eres malo que eres no no falla un montón no sé no es solamente a mí a muchos ya lo viste ayer que le fallaba ese que él un montón también y que el juego iba súper mal pero bueno lo fuiste notar que cuando yo presionó así después se pone esto en negro porque estoy hundiendo para que para que construya y si no se pone la pared porque va mal siempre cuando hundes aquí se ve así en oscuro es porque estoy intentando construir vale y si no se pone porque bueno está fallando pero bueno ya les digo es los 60 fps si lo querés instalar me decís algún vídeo si querés cómo se instala solamente necesitas un computador una aplicación y listo ok lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es ponerme lo que voy a hacer es buscar un arma vale aquí hay un arma esto aquí como puedes ver no sé no se pone lo ves y no se pone no pensé que se iba a poner el armas pero no se pone automático no se pone automático no se pone ah vale perdón 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 me he equivocado vale ahora como este 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 está automático verdad entonces vamos a poner los demás automáticos para que al menos se pongan en algunas armas utilizo nomás dos casi pero vamos a poner auto pero automático editar solamente construcción combate vale automático construcción y combate y esto vendría siendo el 1 y el 2 pero esto lo pueden modificar esto ya ya venía siendo bastante costumbre esto ya venía siendo bastante costumbre yo lo yo aquí ves que esto que esto a veces lo configura está un poco arriba pero cuando entras acá al juego está diferente no está igual igualmente como lo dejaste entonces esto lo vamos a hacer lo vamos a dejar ahí vamos a dejar tal que así diría yo tal que así lo vamos a dejar por aquí y esto lo puedes poner más grande con más pequeño y lo puedes dejar donde quieras lo puedes dejar por acá si quieres y por acá arriba sabes que por acá arriba yo tenía vale esto a veces falla eh no te dejan moverlo lo vamos a poner un poco más grande tanto que esto es solamente un baile y ahora voy a bajar un botón que era eh la pared construcción y tenía esto voy a poner eso el pico y la pared voy a poner el combate para esto lo subimos lo hacemos un poco más grande este eh construcción que es la pared voy a hacer un poco más grande que este es para yo hacer escalera escalera pared escalera sabes que es lo más fácil básico de aprender al menos de momento vale esto lo vamos a poner un poco más cerca un poco más aquí vale ahí y lo vamos a aplicar ahora lo cerramos como puedes ver construye ese tiene que tener la vista así o así para que te puedas construir ¿verdad? es que se construye una milésima de segundo menor ¿ves? y así se construye pero esto lo digo esto si cambias el put tal cual como lo estoy haciendo yo cada rato cada rato no te vas a acostumbrar a ninguno pero yo quiero tener un put el cual yo me acostumbre ¿sabes? que diga bueno este es mi put no lo voy a cambiar me gusta este put pero también esto si quieres ponerlo así ¿eh? hace falta de que lo tengas igual que yo lo tenga no es necesario no es necesario además si tienes la sensibilidad un poco más alta es mejor en este caso yo la he subido pero no sé si se me ha bajado no la tengo alta me tengo que acostumbrar todo esto es solamente eh eh que te acostumbres todo esto todo esto necesita acostumbrarte obviamente casi esto no se utiliza así súper rápido lo que se utiliza más que todo es cubrirte ¿sabes? cubrirte y cuando te estén pushando obviamente hay que subir rápido pero todo eh vale tenemos esto aquí y el editar eso es que aquí eso es lo que yo digo es que esto está bien configurado aquí pero cuando entras al juego está de otra manera así que eso yo iría a cambiar eh esto aquí es lo que más utilices ¿sabes? utilizo más eh mira ahí está bien no? Ahora entramos acá Y está todo encima de todo ¿Lo ves? Entonces es un poco Lo que sé Vamos a ponerlo un peli Un peli más pequeño Porque parece que No sé que le pasa a esto Ahora ¿Funciona así? Vale, ahí sí Bueno, yo he cambiado esto, ¿verdad? ¿Lo he puesto aquí o no? Bueno, este Ay, Dios No quiero que se monte todo encima de lo otro Pero si están separados Mira lo que está separado Ahora Esto es lo que yo no utilizo Bueno, lo que utiliza casi todo el mundo Pare, pare, piso Tú necesitas acostumbrarte Lo que está pasando Ok Lo que está pasando No se veis 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 Pero por eso vendría siendo todo más que todo el HUD Estaré practicando Hoy día estaremos haciendo directo Para el evento de Fortnite Estaré practicando este nuevo HUD Me gusta Lo que voy a hacer es A buscar un arma Voy a buscar una escopeta Y algo así A ver donde se me pone Aquí tengo la granada Tengo el pico Lo que sí necesitaría es que se me pusiera Eso, la escopeta Tengo la escopeta aquí Lo que se me pone ahí Vale Voy a buscar una pistola Voy a buscar un estilo o algo así Vale Se pone ahí Me gustaría poner el A ver Voy a poner este Me gustaría cambiarlo al número 3 Vale No sé que tenga el número 3 El número 3 es la pirámide No quisiera que el pico estuviese ahí Voy a ponerlo en cero Si lo ponemos combate ¿Qué pasa? Se pone solo construcción ¿Verdad? Me gustaría que saliera solo el Me gustaría que saliera solo el Un subfusil o algo así Vale, pues nada Esto solamente es acostumbrarse Si te acostumbra ya está Bueno, pues vamos a por aquí chicos Espero les haya gustado Así puedes configurar tu forma de tu manera Así no estás Así no estás intentando hacer Más que todo es Lo que más utilice ¿Sabes? Lo que más utilice Eso lo pones de primero Y ya está Lo que más utilice Lo pones de primero Y eso Pero lo vamos a por aquí chicos Y listo Espero les sirva de algo Sé que no es el mejor tutorial del mundo Pero espero que a algunos les sirva Así que no siento más Un saludo a todos Activa la campanita Si no te olvides También que se suscriban Si quieres un video Como instalar los 60 frames El modelo de los 60 frames Yo se los puedo hacer No demora más que 3 segundos Y ya está Así que un saludo a todos Y chao chao